Hola Victoria, primero queremos reflejar un poco lo que se vivió anoche, realmente donde en un video que podemos decir fue corto pero que tuvo un significado muy grande. Hola, qué tal, buenos días. Anoche fue la presentación del CEA, que es nuestro COE local, una mesa de gente que se juntó para trabajar en pro de esta pandemia, tratando de cubrir varias patas de la mesa, por un lado la parte sanitaria, que es la parte que me toca a mí, pero también hay otra gente que está cubriendo la parte institucional, socioeconómica, porque como todos sabemos esta pandemia nos quebró al medio en un montón de cosas, entonces lo que nosotros hicimos ayer fue presentar lo que es el protocolo de sanidad de la ciudad, yo como encargada del hospital y también del equipo, digamos, pero hubo gente que presentó también los protocolos que se van a utilizar para los comercios, para todos los AREX. lo del video fue emocionante la verdad, porque son 45 días y todo el trabajo que se ha hecho es como que te impacta ver en esos minutitos todas esas fotos de todos los momentos que fueron días y noches, días y noches de continuo, trabajando, buscando soluciones y la verdad que fue impactante. Otra de las cosas que también tomamos nosotros fue por ahí que muchísimas instituciones se suman, muchísimas instituciones ayudan, la gente, la verdad que aquel que... ha sido colaboración de todo el mundo, hay gente que está cociendo barbijos desde el primer día, nosotros tenemos más de 10.000 barbijos donados, de hecho, acá le hemos una donación de barbijos caseros, lo hace la familia Celis a esto, esto es trabajo de gente que vive día a día, gente humilde, no es una mega empresa, no es... toda esta gente está colaborando para cuidarnos la salud de nosotros y han colaborado no solamente con Arroyito, sino con pueblos vecinos, gente que está haciendo batas, donaciones de cosas sencillitas, de comida, no sé, nos han aportado de todo, esto fue el primer tiempo, porque el primer tiempo gracias a Dios logramos no tener casos, ahora entramos a jugar el segundo tiempo ya con una circulación viral en Córdoba, lo más probable es que empecemos a tener casos, pero bueno, esperemos que empiece lentamente y que se mantenga aplanada la curva, así que sí, sí, la verdad que la gente se ha portado maravillosamente con nosotros, muy, muy bien, estamos muy orgullosos de la comunidad. Sí, como también hay una empresa que, ¿cómo se la denomina? ¿son trajes especiales? Sí, son trajes tipo Tivec, lo que nos ha donado Dupont, pero nos ha hecho una donación gigante, ¿no? O sea, casi 100 trajes entre las dos donaciones que hemos recibido y además de otras cosas que nos han donado, por supuesto, otras instituciones, nos han donado saturómetros, termómetros, hemos tenido, bueno, donaciones de batas y barbijos un montón. La misma empresa Dupont nos regaló, aparte de estos trajes Tivec, que son carísimos, nos han regalado también batas, botas, cubrebotas, barbijos, guantes, en una donación anterior. Ayer nos donaron 40 trajes más de estos tipos Tivec. ¿Este tipo de trajes cómo se utilizan? En realidad, estos trajes son para el personal de salud que está en contacto con el paciente positivo, pero que tiene posibilidad de aerosolizar o contacto estrecho, digamos. Nosotros los estamos utilizando en el aislamiento y cuando hacemos los hisopados y en caso de que vaya a haber pacientes en la unidad de terapia intensiva, también se va a utilizar. De repente, esto es una cosa que va a ir cuando ya haya circulación viral, probablemente todo el personal de salud que va a estar en contacto con los pacientes internados, que si excede del aislamiento van a necesitar trajes, por eso también es importante tener una buena cantidad de trajes. Así que, sí, es muy muy importante la donación que han hecho. Otra de las cosas que se ha remarcado mucho y que hemos escuchado al señor Intendente plantear, ¿no? Acá, donde no hay, uno dice por ahí, se han unido los médicos, que uno siempre dice, los médicos siempre, de alguna manera u otra, tienen su vínculo, pero muchas fuerzas se han sumado entendiendo realmente lo que significa la cuestión. Sí, sí, sí. Tal cual, es como, realmente acá dejamos de lado lo público, lo privado, lo, no sé, la diferencia religiosa, porque hasta los cleros están todos unidos. Sí. En esto no, en dejar de lado los egoísmos, las cuestiones políticas, por decirlo así, yo veo que todas las instituciones se han unido en pro de proteger nuestra comunidad. Hay que seguir firmemente ahora en una etapa de un frío, de la temperatura, que ya se han notado algunas, teniendo muchas precauciones. Sí, las precauciones. Se ha flexibilizado la cuarentena, pero esta flexibilización implica también ajustar con más cuidado. O sea, hay mucha gente que está yendo y viniendo de Córdoba por sus trabajos. Nosotros lo que les pedimos, dentro de la formación que hemos hecho, a una parte, a otra parte todavía falta de formar, es que esas personas tomen los recaudos necesarios. Perdón, se me baja el barrio. Tomen los recaudos necesarios, el distanciamiento social, el lavado de manos, eso, el distanciamiento social, el lavado de manos, no compartir utensilios, no tomar mate. El mate, que es una costumbre tan arraigada entre nosotros, es una de las cosas que tenemos que desterrar. Apuntamos a la utilización de estos, los mates individuales. Después el cuidado, por ejemplo, de la gente que lleva y trae objetos, el uso de aspersores, digamos, para desinfectar, igual que los habitáculos de los autos, de los manubrios. O sea, siempre decimos, usted haga en cuenta que toca una pintura amarilla, y por donde va poniendo de mano, ahí, imaginen, hay que hacer una imagen en la cabeza y decir, bueno, tengo que desinfectar. Es un virus que se muere fácil, con agua, jabón, temperatura o lavandina y alcohol, digamos. No hay mucho secreto. El tema es tener la precaución de eso. Es como si usted tocara algo amarillo, va dejando. No tocarnos la cara, no tocarnos la boca, no tocarnos la nariz con las manos. Si no, hay posibilidad de lavarse las manos, utilizar el alcohol en gel. Y, bueno, tener responsabilidad a la hora de volver a casa, de la ropa, los zapatos, de cambiarnos de esa ropa, de meterla en el lavarropa a una temperatura tibia, con un jabón común y corriente. Todas esas son las cosas que, si reforzamos esas medidas, vamos a poder seguir sosteniendo esta situación. Pero, bueno, implica mucho trabajo de todos, ¿no?, como sociedad. Estoy incómoda con la tránsula. Sí, 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 incómodo. Bueno, nosotros siempre el agradecimiento. Sabemos que hemos estado esta mañana en distintos puntos, con distintas acciones que se están tomando y sabemos que cuando nos entrevistamos es muy medido el tiempo porque realmente están a full y nosotros por eso agradecemos mucho el tiempo que por ahí nos ceden para una nota. Y, bueno, siempre uno dice pedir que se cuiden porque son quienes nos cuidan y si todos realmente cumplimos la función que corresponde y nos cuidamos como debe ser, también de alguna manera los ayudamos a ustedes, ¿no? Sí, ayer en la reunión de noche el intendente dijo algo que la verdad que fue significativo para mí porque no lo veía de esa forma, que es también ustedes, los medios de prensa, que nos ayudan a trabajar en esto como institución, digamos, como institución más. Es decir, empujemos todos para el mismo lado, tratemos de cuidarnos, tratemos de cuidar a la gente que está trabajando en los distintos, en las distintas patas de esta mesa y nos va a salir bien, nos tiene que salir bien. Tenemos que ser, no te voy a decir caso cero, pero vamos, hay que defenderlo. Como dijo el intendente, es como en el fútbol, hay que cuidar el arco para que no haya ganado un gol. En este caso sería que podamos tener un caso. No estamos decentes, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarse. Doctora, el enorme agradecimiento de siempre. Gracias a usted, señor. Desde el primer día nos ocupamos y tomamos como prioridad la salud de nuestra ciudad. Trabajamos en la prevención y contención. Nos reunimos con el COE Central y el COE San Justo y pusimos en marcha el Centro de Emergencias de Arroyito. Creamos una sala de guardia febril y un bloque de internación para casos de COVID-19. Con consultorio para hisopados, más de 200 trajes TIVEC. Ambulancia totalmente equipada. Digitalizamos el servicio de radiología. Adquirimos duchas sanitizantes. Realizamos control domiciliario de pacientes sospechosos. Guardia médica permanente de COVID-19. Y más de 30 capacitaciones en diferentes áreas. Sanitización en las calles, con agua y cloro, en la totalidad de la ciudad. Cuatro centros sanitarios de aislamiento, con 200 camas disponibles. Ambientes calefaccionados y con servicios de internet. Servicio de contención médica. De salud mental. De atención a la violencia de género. Dando respuesta a más de 60 mujeres. Y de asistencia a la problemática del consumo. Pusimos en marcha control solidario de precios. Control de horarios. Garantizamos los protocolos de bioseguridad en cada uno de los comercios. Con 300 horas de patrullaje nocturno. Además, más de 60 manos solidarias confeccionaron 300 batas y 10.000 barbijos. Servimos más de 3.000 viandas. Y asistimos a más de 5.000 familias. Mediante módulos alimentarios. Pañales. Leche. Gas. Medicamentos. Y estudios médicos. Más de 9.000 personas controladas en la vía pública. Operativos de control de circulación. Distanciamiento social. Control de vehículos de gran porte. Y de accesos a la ciudad. 24 equipos de trabajo del Ejecutivo. Funcionarios. Agentes municipales. Y voluntarios de diferentes instituciones de la ciudad. Dispuestos a realizar cualquier tipo de tarea. Invirtiendo más de 3 millones de pesos del presupuesto municipal. Trabajamos con comercios. Empresas. Instituciones. Con gran predisposición. Accediendo a la gestión de préstamos a bajo interés para comercios y personas afectadas por la crisis. Más de 30 reuniones institucionales con organismos de la ciudad. Haciendo fuertes vínculos con policía y gendarmería. Que han puesto a disposición sus vehículos. Más de 70 voluntarios. Grupos scouts. Centros vecinales. Iglesias y ex combatientes. Reuniendo, entre todos, insumos y material necesario ante la emergencia. La solidaridad nos unió. El compromiso nos hace fuertes. Y el futuro es nuestra responsabilidad. Lo estamos haciendo juntos. Por la salud de todos. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. La Ciudad de Arroyito. El 40 de la Ciudad de Arroyito. CC por Antarctica Films Argentina